Ya somos alineados en el grado. Dice, aumento del CO2. Diversación. Si así hay más dilversación, ¿hay aumento del flujo? Sí, hay aumento del flujo. ¿Aumento del oxígeno? Según este... Según este... Pecoña, no. Disminución de hidrocesiones. Tampoco, ¿ya? O sea, todo lo que es acidosis, CO2, hidrocesiones, aumenta el flujo porque ahí va a su dilversación. La hiperventilación. ¿Qué hace la hiperventilación? ¿Aumenta o disminuye el CO2? Disminuye el CO2. Disminuye el CO2. Si disminuye el CO2, disminuye el flujo sanguíneo. Y la hiperventilación es igual, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? La A. Doctora, eso es lo de la B. ¿Cómo quedaría? Como dice, fue coño. La ley de coño. Ya. Dice, ¿qué agente disminuye la absorción y estimula la secreción de sodio y ovos del intestino, desencadenando de esta manera diarrea del tipo secretario? ¿Te acuerdas que les he dado una lista donde dice que disminuye y que aumenta la secreción? Sí, es el CO2, ¿no? Dice, amiga de adolescente que desea ser modelo, le recomienda usar laxante para bajar el peso debido a que que hará el laxante. ¿Ya? Elevará la presión hidrostática, decretará activamente iones, disminuirá la absorción del olor de sodio, aumentará el EMP cíclico o saltará homógicamente el líquido. La de, la de. Ya. Yo le puse la lista en la parte donde era diarrea del tipo secretario. Y en la diarrea del tipo secretario hay dos mecanismos. Un aumento del EMP cíclico y el otro aumento del EMP cíclico. ¿Ya? en este caso sería aumento del AMP cíclico este es papaya dice paciente que tiene DSV tipo isquémico secundario, diabetes mellitus ¿qué hace la diabetes mellitus? aumenta la posibilidad de ser ateriosclerosis y por eso hace un ACV tipo isquémico en su tratamiento se indica aumentar el flujo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, ¿cuál es la manera de hacerlo? aumento del oxígeno según el poña ¿producir hipoventilación? la hipoventilación aumenta el CO2 el CO2 produce vasohidratación el aumento del vasohidratación produce aumento del flujo ¿disminuir la presión arterial? no, porque la presión arterial disminuida produce disminución de la presión arterial media y también disminuye el flujo colocar bicarbonato, hacerlo alcalino a poco ¿no es cierto? todo lo que es ácido aumenta el flujo ¿y aumento de la presión intracranial? a poco porque estoy aplastando los vasos sanguíneos ¿cierto? ¿entonces cuál será? B paciente inicia su enfermedad con hemiplegia derecha disapria, secundaria o una hipertensión arterial he llevado a emergencia y después las medidas que se tomaron el paciente se recupera parcialmente presentando parecias del miembro inferior derecho y el habla mejor diga ¿cuáles son las características de la zona de penumbra responsable de la recuperación parcial del paciente? entonces, ustedes tienen este es puro palabreo finalmente lo que quiere decir ¿cuál es una característica de la zona de penumbra? nada más ¿cierto? dice ¿la zona de penumbra no recupera la función perdida? falsa ¿es falsa? falsa ¿segura? vamos a ver ¿la función eléctrica está unida? ¿se conserva la actividad metabólica? no la E3 la E3 ya, yo les he dicho que metabólicamente las células se mantienen o sea, tiene metabolismo pero puede ser que no tenga actividad eléctrica es viable está viva la célula pero puede ser que no mantenga su función pero está viva la célula ¿ya? entonces ¿no recupera la función perdida? si recupera ¿no? ¿la función eléctrica está abolida? sí, está abolida ¿no? sí ¿hay actividad metabólica? también la viabilidad o sea, la vida de la célula no se mantiene eso es falsa ¿preserva parcialmente su integridad estructural? sí es integralmente conserva su su estructura ¿ya? entonces acá hay varias correctas ¿cierto? ¿cuál es el cual deberían ser las alternativas correctas? debería decir no tiene función ¿no tiene función? sería la función eléctrica está abolida ¿es verdadera o falsa? verdadera ¿se conserva la actividad metabólica? verdadera ¿la viabilidad que se mantiene? es ¿no recupera la función perdida? sí ¿reserva parcialmente solamente la estructura? falsa entonces acá habrían dos verdaderas ¿no cierto? ya si les hubiese puesto esta ya estaría mal ¿se acuerdan de esa cascada isquémica celular donde había despolarización aumento de calcio metabolismo anerobio ¿se acuerdan? radicales libres y todo esa cuestión en la cascada isquémica celular se puede encontrar lo siguiente ¿hay disminución de calcio? sí definitivamente aumento de calcio definitivamente para que haya apoptosis tiene que entrar el calcio y el sodio y el cloro a la célula ¿hay una alcalosis metabólica? sí nada que ver porque no hay ATP y si no hay ATP hay una acidosis ¿cierto? ¿hay aumento de glutamato? sí hay aumento de glutamato y potasol ¿hay aumento de acetilcolina? no hablan ni micidio de acetilcolina ni tampoco del ácido aracidónico entonces está entre las tres ¿ya? pero es aumento de ¿cómo se llama? de calcio intracelular y acidosis metabólica y aumento de glutamato entonces la verdad es aumento de glutamato ya otra parecida paciente sufre de diarrea por escenichia coli entera toxigénica ¿qué tipo de diarrea será? secretora secretora además del tratamiento antibiótico ¿qué agente aumentará la absorción intestinal e inhibe la secreción? o sea ¿qué agente le vuelve este miedo? noradrigalina noradrigalina solamente aprende el tricuadito paciente sufre traumatismo encéfalo-craniano evidencia tomográfica de edema cerebral ¿cuál es el mecanismo por el cual disminuye el flujo sanguíneo cerebral? ¿disminución de oxígeno? no, no hiperventilación hiperventilación disminuye el CO2 disminuye el flujo esta debe ser verdadera ¿aumento de la presión arterial? no no, no aumenta la presión arterial aumenta el flujo aumento de la presión arterial media igualito aumenta el flujo ¿acidosis metabólica? aumenta el flujo ¿yo qué quiero? disminuir el flujo necesito disminuir el CO2 mediante la hiperventilación ¿qué agencia aumentará la secreción y disminuye la absorción del agua produciendo diarrea? no ¿seguro? no sí sí no sí sí ya una modelo internacional presenta aumento de peso y dos días antes de su desfile toma manitón produciendo diarrea abundante ¿qué tipo de diarrea? osmótica también yo puedo preguntar ¿qué tipo de diarrea es? como es una diarrea osmótica ¿cuáles son las características de la diarrea? dice hay presencia de sustancia intraluminal osmótica vegetativa recontra superarchi verdadera ¿no es cierto? porque es una diarrea osmótica hay aumento de la molaría intraluminal intestinal recontra archi superverdadera lo puede originar sustancias muy absorbibles al contrario las sustancias que no se absorben son las que se quedan y producen osmosis ¿no cede con el ayuno? es malo porque sí cede con el ayuno el sodio fecal es mayor de 60 también es malo entonces estaría entre presencia de sustancia intraluminal osmótica activa y aumento de la molaría intraluminal intestinal supongamos que yo me haya equivocado de una dos verdadera supongamos ¿cuál es la recontra archi superverdadera? entre la A y la B ya pero miren ustedes que en la A dice hay sustancia y en la B dice aumento de la molaridad ¿cuál es? es aumento de la molaridad sea por sustancia o lo que sea por ese aumento de la molaría creo yo ¿ah? a ver bueno ahí es no me lo debería estar pero si usted reclama entonces traigo vale la ronda otra otra padecida paciente que en 1992 aproximadamente sufrió de la epidemia de cólera en chimpote cólera ¿qué tipo de diarrea? secretora secretora por una toxina ¿cierto? recuerda haber tenido diarrea acuosa abundante con olor a lejía ¿cuál es la característica fisiopatológica de esta diarrea? ¿hay disminución del AMP cíclico? al contrario aumento del AMP cíclico ¿hay disminución de los canales de cloro? al contrario aumenta los canales de cloro ¿es diferente al mecanismo del techerichacol y el terotoxigénico? no es igual es igual es igual es igual ¿no? ¿hay disminución del calcio intracelular? ¿qué tipo de diarrea? ¿qué tipo de diarrea? ah ya no se ve con la diarrea ¿no? porque solamente la homótica es la que se ve con el diarrea entonces ¿qué estoy buscando la verdadera? ya ¿esa de acá falta? falta 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 y esta es la verdadera paciente con diarrea de hace 10 días con mosca y sangre ¿qué tipo de diarrea? inflamatoria ¿cierto? ¿qué características fisiopatológicas tiene esta diarrea? el enterocito está íntegro está bueno está salvo no la respuesta inflamatoria es solo de tipo humoral no la motilidad intestinal disminuye al contrario hay aumento en la motilidad intestinal hay aumento en la permeabilidad vascular podría ser no hay mala absorción ¿no? hay mala sería la D ¿no? ya ahí terminó ¿otra más? ¿otra más? ¿otra más? sí